Luchemos por la libertad, por nuestros sueños alcanzar, vamos tú y yo a intentar un mundo nuevo. Donde resista la maldad, donde haya solo amor y paz, prepárate que vamos al rescate. Luchemos por la libertad, por nuestros sueños alcanzar, vamos tú y yo a intentar un mundo nuevo. ¡Vamos juntos al rescate ya!